La instalación de los paneles de solares fotovoltaicos por parte de los clientes, sin duda alguna, va a contribuir al sistema energético nacional. Nosotros en nuestro diseño comercial estamos asesorando técnicamente a los clientes y de acuerdo a las condiciones financieras que puedan poseer estos que instalen sistemas fotovoltaicos dimensionados por encima de su capacidad real para que puedan aportar esa potencia que no consuman al sistema energético nacional y de esta manera se corresponde a la materia energética.